¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Son las 7 y 20 de la tarde, estamos en los micrófonos de Radio La Comarca, porque una semana más y después de un pleno ordinario, en este caso celebrado en el Ayuntamiento de Alcañiz, pues vamos a aprovechar los próximos 20 minutos para hablar con los portavoces de las diferentes iniciativas, las iniciativas, las propuestas y las diferentes iniciativas que en este caso fueron aprobados ayer. Paso a continuación a presentar a los portavoces, en primer lugar, al portavo del equipo de gobierno del Partido Popular, Nacho Carbó. Nacho, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eduardo Horrios, del Partido Aragonés. Eduardo. Buenas tardes. Paso a continuación también a saludar a José María Andreu, del Partido Socialista. Hola, buenas tardes. María Emilián, de Ganar. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y finalmente al concejal de Ciudadanos, Joaquín Galindo. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, Soledad. Muy bien. Bueno, pues antes de pasar a hablar, en este caso, de las dos mociones que precisamente presentaba el último de los portavoces, el portavoz de Ciudadanos, quiero que me contéis más o menos, el Ayuntamiento de Alcañiz se aprobó ayer la adhesión a la plataforma para impulsar, en este caso, el desdoblamiento, el convertir en autovía la Nacional 232, una apuesta que sí que se ha llevado a cabo desde diferentes instituciones, más allá de los ayuntamientos, de las comarcas, por parte de las instituciones, como digo, del Bajo Aragón. Pedisteis, Nacho, en este caso, más allá de esta pura adhesión, que no sea una plataforma, en este caso, politizada y que llegue hasta Vinaroz, y que contemple el tramo Bajo Aragones. Sí, eso por un lado, y lo primero que has dicho, que no esté politizada. En reivindicaciones de este tipo hemos caído todos los grupos, si hacemos historia nadie está libre de pecado, hemos cometido muchos errores, y en anteriores plenos, que ya salió la 232 por el medio, y en junta de portavoces, creo que todos tenemos claro que haría más flaco favor a esta reivindicación si la politizamos, porque esté quien esté en el gobierno, al final todos, como digo, hemos sido pecadores, y lo que tenemos que hacer es, la gente de la tierra, es reivindicar esa infraestructura, hacer fuerza, y por supuesto que llegue hasta Vinaroz, que no se quede en Fuentes de Ebro, ni nada de eso, la queremos. Queremos una salida desde Zaragoza, desde el corazón de Aragón, hasta el Mediterráneo, por la provincia de Castellón. Eduardo, el resto de portavoces, supongo que también queréis dar una valoración, después de que, bueno, más allá de que ha sido una aprobación inicial, es algo bastante importante para la zona. Sí, a ver, nosotros en ese sentido, igual, intervinimos ayer, simplemente para hacer esta aclaración, primero mostrando el total acuerdo con la plataforma, al igual que nosotros, entiendo que todos los grupos políticos del Ayuntamiento, porque creamos que es necesario, primero para mejorar el tráfico, que es muy necesario, para reducir los accidentes, que es fundamental, pero luego también para vertebrar, vertebrar el territorio, y como ha comentado nuestro compañero, pues dar una salida al mar, y no solamente para que nosotros tengamos una salida al mar, sino para que también vengan empresas y no vean en la comunicación, en las infraestructuras y en las carreteras, un impedimento para hacerlo. Nosotros hicimos dos demandas al alcalde, lo primero, que actúe como alcalde de Alcañiz, va a ser el portavoz, que no se politice, eso quiero decir, que no sea el alcalde del Partido Popular, sino que sea el alcalde de todos los alcañizanos, lo mismo que la comarca de Bajo Aragón, sea el presidente de la comarca de Bajo Aragón, y todas las instituciones sean, no políticas, sino que sean simplemente los representantes del pueblo. Y luego la segunda demanda era fundamental, que no nos tenemos que quedar solamente hasta Valdargorfa, sino que es fundamental el que vaya hasta Vinaroz. El resto de portavoces, José María, María, Joaquín, supongo que, bueno, no sé si la parte quizá que la institución en este caso esté politizada, ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Porque supongo que la salida al mar es algo que también compartís. Sí, claro. Bueno, yo lo de politizada, a mí creo que lo que quieren decir es que no se haga un uso partidista, porque politizada cualquier plataforma es politizada, y cualquier reivindicación que se haga para la mejora de la ciudadanía es hacer política, sea desde las instituciones o no. Yo estoy de acuerdo que tiene que ser una plataforma ciudadana, pero es imprescindible que estén los partidos políticos dentro. Pero otra cosa es que no se haga un uso partidista, en eso estoy totalmente de acuerdo con los compañeros. José María. Sí, totalmente de acuerdo con todos mis compañeros. Es muy importante, sobre todo, que vayamos unidos todos los partidos políticos, todas las asociaciones, todo el tejido social del Bajo Aragón y de la provincia de Torel, provincia de Zaragoza, provincia de Castellón, que afecta a todo el mundo. Y dos rasgos muy importantes. Es importante, primero, para salvar vidas humanas, que desgraciadamente ha habido muchos accidentes en estos tramos y en estos últimos tiempos, pero daros cuenta un poco de la supervivencia de muchas poblaciones. El ejemplo muy claro es la Nacional 2 y la Autovía Mudejar, de lo que han predicido poblaciones como Teruel o como Calatayud, que pasan la autovía por ahí y en el momento que pasan la autovía el pueblo se desarrolla mucho más rápido y mucho mejor, con lo cual muy importante para todos. Joaquín, ¿la postura de Ciudadanos? Yo sería incluso más ambicioso, no hablaría del mar Mediterráneo, hablaría del mar Mediterráneo y del mar Cantábrico. Esa obra puede ser fundamental uniendo diversas autonomías, desde todo lo que es el Valle del Ebro, yendo la Rioja y el Cantábrico más próximo a nosotros, el País Vasco y Cantabria, junto con el Valle del Ebro, junto con las provincias, las comarcas de Teruel que transcurren desde el Matarraña hasta Andorra, Sierra de Arcos, pasando por el Bajoramor y por el Bajoramartín, y desde luego hasta el mar Mediterráneo también. Bueno, aparte de que la obra uniría los dos mares y sería un núcleo importante para todos, pues también vertebraría las propias comarcas que acabo de citar. Pues tendremos que esperar quizá un tiempo para ver si esta adhesión a la plataforma por la 68 por parte del Ayuntamiento de Alcañiz provoca algún movimiento por parte del Ministerio de Fomento y pronto tenemos algún anuncio. Joaquín, me dirijo ahora a ti porque en este caso fuiste el impulsor de dos iniciativas que se llevaron ayer al Pleno, no salieron adelante porque en este caso no contaron con los apoyos del equipo de gobierno. La primera de ellas giraba en torno a habilitar un sistema de transparencia, por así decirlo, para conocer el grado de cumplimiento que ha habido de las iniciativas que anteriormente se han llevado a los plenos. Sí, bueno, la primera no prosperó y la segunda tampoco. Yo espero que la segunda, aunque no prospere, voy a romper una lanza a favor de Juan Carlos, gracias a su uso, a favor del alcalde. Yo voy a depositar la confianza en el alcalde después de todo lo que se habló ayer en el Pleno para que efectivamente las propuestas que yo creo que todos los portavoces que estamos aquí hemos llevado al Pleno se han aprobado muchas por unanimidad y otras por mayoría, pues que el alcalde como ejecutor de los acuerdos del Pleno que después del debate de ayer sea consciente de que hay cuestiones de interés municipal que aparte de que, como decía Nacho ayer, que el equipo de gobierno está para cumplir su programa, pero también los portavoces y los grupos municipales también tenemos nuestras propias propuestas y también nos gusta que cuando se aprueben que se ejecuten por el órgano competente para ello, que es la alcaldía. ¿Y sería un sistema de transparencia, no sé si online o cómo...? Bueno, lo que habíamos propuesto es que viste la inactividad hasta el momento del alcalde, que es lo que queríamos denunciar de alguna manera, es que hubiera dos filtros, uno a través de las comisiones informativas o bien a través de la Junta de Portavoces, pues que de alguna manera, si no era el alcalde, porque a lo mejor el alcalde yo tampoco quiero echarle la culpa, a lo mejor el alcalde está en la labor de cada día que requiere la alcaldía ocupada con otras cosas, pues bueno, dirigirnos a los presidentes de las comisiones para que una cuestión concreta que pudiera solventarse, pues si pudiera ser el presidente, el interlocutor más directo con el alcalde, pues que fuera de esa manera, ¿no? O bien en Junta de Portavoces cuando la cosa fuera más problemática. Antes de dar paso a los portavoces, en este caso del equipo de gobierno, me interesa también la postura de la oposición, tanto de Partido Socialista como Ganar, porque en este caso vosotros sí que apoyasteis esta iniciativa. Sí, bueno, nosotros nos apoyamos la iniciativa y como se dijo ayer, es una cosa que lo dice la ley, que hay que cumplirse. Entonces, bueno, un poco la reflexión es esa. Estamos de acuerdo que hay mociones que exigen un recorrido en el tiempo, porque hay que incluirlas en partidas presupuestarias, porque tienen unos costes, pero hay otras que son simplemente de voluntad. Entonces, bueno, tanto ayer como todas las veces que lo venimos diciendo, apelamos a que, bueno, que es la falta de voluntad del equipo de gobierno de dar respuesta a todos esos acuerdos que se llegan. Y el Pleno se trabaja, se debate, y los resultados se tienen que plasmar, porque en realidad ahí es donde representamos a la ciudadanía. Es donde nuestro trabajo se plasma de manera colectiva y se llegan a los acuerdos que luego se aprueban. Sí, José María. Sí, bueno, lo que ha dicho María, nosotros lo aprobamos primero porque pienso que hay que cumplir la ley. Bueno, creo firmemente que hay que cumplir la ley y, bueno, el reglamento del funcionamiento de los ayuntamientos obliga al alcalde a, sobre todo lo que se ha aprobado por unanimidad, a ejecutarlo o a intentar ejecutarlo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos percibido, hemos visto todos, todos aquí tenemos mociones que se han quedado por unanimidad, además se han aprobado en el órgano supremo del ayuntamiento, que es el pleno del ayuntamiento, y se han quedado en el aire. Estamos ahí. Es cierto que se adelantó un poco el debate, que me parece muy bien además, porque es legítimamente Ciudadanos presentó la moción. Nosotros esperábamos a los presupuestos del 2017 para intentar incorporar todas estas cosas, pero hay mociones de todo el mundo, además de muy poco valor económico, incluso a veces sin valor económico, que se han quedado sin ejecutar. Con lo cual creíamos obligación, por lo menos del Grupo Municipal Socialista, además de en las comisiones de pedirlo también, como creo que todo el mundo lo sabe, que se han pedido, creo que todos hemos pedido, nuestras mociones que se ejecutasen a través de las comisiones, pero creo que a través del pleno también es bueno denunciar y pedir que se ejecuten esas mociones. ¿Y qué dice el equipo de gobierno, Nacho, Eduardo? Bueno, nosotros, a ver, totalmente de acuerdo, le dijimos que estamos totalmente de acuerdo que los acuerdos de pleno se han de cumplir. Lo que no estamos de acuerdo es la manera de la que se desarrolló la moción. Nosotros estamos de acuerdo que sea de hacer, incluso yo te puedo hablar por experiencia de la delegación que asumí en el mes de septiembre, todos los acuerdos de pleno que han venido en el tema de deportes, los hemos llevado y los estamos estudiando y los estamos trabajando, incluso los estamos llevando, derivando a otras delegaciones, siempre y cuando por temas de implantación de suelo, por temas también del tema de Wi-Fi, de llevarlo a promoción económica, siempre hemos intentado derivarlo y nosotros es que somos partícipes de hacerlo en las comisiones y trabajar en las comisiones. Lo mismo que ha comentado ahora mismo José Mari, entiendo que también se metan las enmiendas en los presupuestos para que las que se aproban en el pleno se lleve a cabo. Lo que no entendíamos es el círculo vicioso de volver a llevar otra vez esto a pleno para que otra vez se vuelva a aprobar. Yo estoy totalmente de acuerdo y en eso estoy conforme de que se tienen que llevar, porque así lo ha ejecutado y así lo ha dicho el pleno municipal, pero vamos a llevarlo donde lo tenemos que llevar, que son las comisiones de trabajo, lo que se trabaja todos los días en el ayuntamiento. Nacho. Sí, a ver, nosotros votamos en contra porque es cierto que por lo que se aprueba en pleno, parece que se tiene que cumplir, pero las mociones, de alguna manera, lo que muchas veces se trata es de poner entre la espada y la pared al equipo de gobierno y gobernar con mociones al gobierno tampoco creemos que es lo correcto. Sí que es cierto que hemos aprobado diferentes mociones en anteriores plenos y algunas, está claro que no se están cumpliendo todavía, pero sí que muchas se han iniciado por lo menos los pasos. ¿Que podrían ser más rápidos? Sí, pero que tratar de que las mociones, que a través de mociones se gobierne al gobierno, pues para eso no, o sea, la posición está para controlar al equipo de gobierno, pero no para intentar introducir mociones en pleno para intentar sacar sus propuestas de esa manera. Creemos que la manera más correcta es trabajar en comisión donde están los técnicos, donde se habla de manera más sosegada, no con tanto debate político, con los técnicos de por medio. Eso en comisión, luego la herramienta final para que eso se ejecute es en el presupuesto de cada año, de cada ejercicio, y ahí es donde cada grupo, a través de sus enmiendas, puede hacer posible introducir una inversión que cree oportuna para Alcañiz, y si el equipo de turno del gobierno acepta esas enmiendas, pues eso en el ejercicio, en el presupuesto que se aprueba, luego puede hacer realidad esas propuestas, que luego la oposición también las puede vender de cara al Alcañiz, como que han sido propuestas suyas, no hay ningún problema. Nosotros lo que no queremos es que se conviertan las mociones en una... en fin, en caer presos de... Entonces, ya en una de las últimas que se trajeron a pleno, que era, hablaba de las instalaciones deportivas en la margen izquierda de Alcañiz, ya dijimos que estamos encantados de que hubiera, nos gustaría, pero como estamos por la posición realista y por no ser presos de nuestras votaciones, vamos a ir en esa línea, creo, a partir de ahora, esa es la posición de mi grupo político. Solamente un apunte. Nos encantaría que en los presupuestos se aprobara, pero te he de recordar que en los presupuestos del 2016, a estos tres grupos de aquí, no se les aprobó ni una coma, ni una coma. Yo por puntualizar también una cosa, José María, perdona, pero todas las mociones que habíais hecho, no había ni una sola enmienda encaminada a vuestras mociones. Y una cosa, sí que había alguna, sí, pero vas equivocado porque la moción de que hablas tú, que la presentamos nosotros, sobre el polideportivo en el pabellón municipal en la margen izquierda, el señor Orrios, que está aquí, Eduardo, ha empezado los trámites, con lo cual nos alegramos muchísimo. Ha empezado los trámites porque así nos comprometimos. ¿Qué es lo que queríamos? Nosotros nos comprometimos, no solamente, no nos comprometimos a hacer el polideportivo, nos comprometimos a ir avanzando pasos y el primer paso, ya lo dije, es que la margen izquierda no cuenta con suelo propio para instalaciones deportivas. Entonces ya ha empezado. Entonces vamos dando pasos, no un paso a corto plazo, sino que vamos a dar un paso a largo plazo para que en el momento que haya un poco de recuperación económica y haya un gobierno en Alcañiz que quiera asumir o un gobierno en las Cortes de Aragón que quiera asumir parte también de todo esto, podamos tener los trámites iniciados. Y por supuesto nos parecerá muy bien, ojalá. Si no se consiguió en la época de vacas gordas, si por lo menos vamos allanando el terreno para dentro de 40 años, pues estaremos encantados. Yo lo que sí que querría decir es que por supuesto que no se aprueban todas las enmiendas que se hacen a un presupuesto. Ninguna. Ninguna. Bueno, pero esto en cualquier grupo político, en cualquier administración hay grupos de la oposición y cada uno gobierna y busca los acuerdos y por supuesto donde hay cinco grupos pues alcanzar la total mayoría, unanimidad de las oposiciones. pues cada uno tenemos nuestras posturas y al final... A ver, Nacho, yo quiero decir que cinco grupos que de los cuales tres las presentamos de manera conjunta. O sea, que una que nos hubieseis aprobado era que nos aprobáis a tres grupos de la oposición. Bueno, pero yo como te he dicho igualmente, no había ninguna enmienda encaminada también a las mociones que habéis presentado. Veas el parque para perros, veas el parque de autocaravanas que habéis nobrado. No había ninguna encaminada a ese sentido. Boletín, por ejemplo, que dice María. Bueno, tendremos que esperar a este año a la presentación de los borradores de los presupuestos de este año a ver si finalmente los grupos de la oposición se os aceptan más o menos enmiendas que el año pasado. Joaquín, que nos queda una de las mociones que también llevaste al pleno. Quedan tres minutos. Explícalas un poco... Tres minutos muy interesantes para poner de manifiesto la doble mara de vivir del Partido Popular y del Partido Aragonés. Barbastro, población similar a la de Alcañiz, provincia de Huesca. Mismas representaciones políticas que en el Ayuntamiento de Alcañiz. Mismos grupos municipales. Propuesta de ciudadanos idéntica, idéntica, copiada literalmente, la mía quizá un poco más con doctrina jurisprudencial, pero idénticas en cuanto a los acuerdos. votadas a favor, la propuesta de ciudadanos la misma, por el Partido Popular, por Ciudadanos, por el PAR y por cambiar Barbastro. No sé qué ocurre con el Partido Popular de Alcañiz, no sé qué ocurre con el Partido Aragonés de Alcañiz, que unos u otros piensan distinto. Los de Barbastro, los populares de Barbastro, los aragonésistas de Barbastro piensan distinto a los de Alcañiz. Misma propuesta, distinta, Propuesta sobre la publicidad institucional. Reglamento de publicidad institucional. Como lo que estamos haciendo hoy aquí, pluralismo político, nada se podía otra cosa. Y el resto de grupos en este caso, igual que en la iniciativa que la moción pasada, oposición a favor y el equipo de gobierno. Os desmarcaréis un poco, Nacho. No, mira, al final esto, lo dije ayer en el Pleno, al final el que está en el gobierno, el que está en la oposición en cada uno lo ve de una manera. El que está en la oposición, pues cualquier tipo de exposición pública con medios, de una obra, de ejecución de, no sé, de cualquier tipo de inversión o en el área de cultura, el salir presentando pues todo eso, parece que es, que todo esto está al servicio del partido político de turno que está en el gobierno. No es así, al final, cuando se inaugure la 232, también lo nombré ayer, pues seguramente y seguro el que estará allí es el ministro de Fomento y no estará el señor líder de la oposición allí. Entonces, al final, un poco la línea, lo ha explicado muy brevemente hoy Joaquín el señor Galindo, pero es que, claro, es que iba con mala leche con el alcalde. Claro, si le fastidia que salga el alcalde en fotos y no era alcalde de Alcañiz, pues es que cuando sea el alcalde, saldrá él y tendremos que los demás fastidiar, entre comillas. Esto es así. Nos quedan 40 segundos. Bueno, yo quería decir que nosotros apoyamos la moción porque en realidad nos parece escandalosa las cifras que se gastan en publicidad institucional en el ayuntamiento de Alcañiz, que son más de 100.000 euros y ayer me hacía el partido de Aragones una comparación con el ayuntamiento de Madrid que ha gastado 11 millones y haciendo el porcentaje de su presupuesto es 0,3. Aquí se gasta 0,6. Entonces, está bien que haya publicidad institucional, pero no esas cantidades. Se nos acaba el tiempo. Llegamos así a las 8 menos 20 de la tarde. Como siempre, más información en los micrófonos de la comarca. Buenas tardes.